Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que han anunciado PlayStation y Sony para los niveles extra y premium de PlayStation Plus para este mes de agosto. No he visto nada de nada, o sea, en este caso he estado fuera de casa y directamente he encontrado con la noticia y con el vídeo de que ha anunciado la lista en cuestión y bueno, realmente sí que en la miniatura justamente de este vídeo pues sí que ha habido, ha mostrado alguna imagen, digamos, de alguno de los juegos que están en esta lista pero en este caso no sé la gran mayoría, o sea, y de hecho tampoco es que me acuerde mucho de esa imagen, de la miniatura que he visto, digamos, ¿no? Así que pues en este caso vamos a ver, como digo, esta lista a ver qué juegos están incluidos y luego al final, en este caso no lo tenía preparado, pero vamos a ver si también hay, me imagino que la habrá, una lista de los juegos que van a quitar de estos dos niveles extra y premium de PlayStation Plus a finales de este mes de agosto. Salió, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, el canal de difusión de WhatsApp y los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilución le damos caña en 3, 2, 1, play. Este es el que hay ahí, la imagen que hay ahí, esto. El Witcher 3. El Watch Dogs. Este es muy potente, ¿eh? El test me lo tengo que pasar, no me lo he pasado todavía. Este de año 2015, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, qué día también está disponible en los juegos. 20 de agosto. El próximo martes. Este no ha funcionado nada bien, realmente. No sé cómo es, no sé cómo está, pero... También puedes usarlo como un gaudy belt. El twist on that formula es el Fortnite-esque Karakori building system, que te permite que te erectes anything de un zipline tower, a un crossbow snare, a un entire basecam. Esto significa que puedes litar los stages con todas las cajas y hidey holes que necesitas para despegar el perfecto ornambiente de fuego. Si estás sufriendo en tomando a un monstruo de lava-beak en tu propio, invita a un par de amigos para un co-op de 3-player. Veamos a Wild Hearts para PS5 cuando se trata del catálogo de los juegos en el 20 de agosto. En el siguiente es Cult of the Lamb, probablemente el más adorable juego sobre indoctrination que has visto. Pero la verdad es que este no lo... Si no veis el nombre, justamente, no sé cuál es. Luego no es como más por nombre que por imágenes. Normalmente es al revés. Harvesting resources that are then put to use in base management back at your compound. After all, if the children of the fleece aren't well fed, they might not do their chores. Can you grow your cult and manage descent without over-relying on ritual sacrifice? Find out by flocking to Cult of the Lamb when it comes to the games catalogue on the 20th of August for PS5 and PS4. If you prefer things more collaborative than a cult, then you might like Watch Dogs 2. As Marcus Holloway, you team up with the notorious Deadset Hacking Group to take down CTOS 2.0, the all-seeing computer program that's watching over and manipulating everyone in San Francisco. And no, we're not talking about Twitter. As you'd hope from the change of location, it's a much sunnier, sillier adventure, with self-driving cars to hack and a playful flexibility. Watch Dogs. You want to play as either a non-lethal Marcus or a full-on psychopath with magic fun. This entry to the Hackathon series also lets you team up with fellow keyboard warriors in co-op and paint the town deep blue. Grab your software bugs and get ready to go fishing. La idea es cojonuda, realmente. Esto sí que sé cuál es. Pero no ves ni jalo nunca en esta saga, la verdad. The battle system gives each character their super special attacks from day one, meaning every fight gets to be as visually dramatic as the plot is melodramatic. This is the culmination to the beloved War of Underworld arc, so the game also features the biggest spread of characters yet, meaning you and three friends can use even more massive swords to bash in the cloaked baddies. Extra and premium subscribers can play Sword Art Online Last Recollection for PS4 and PS5 from the 20th of August. But that's not all. Also joining the game catalog for PlayStation Plus Extra and premium members from the 20th of August are Ride 5 and Naruto Toberuto Shinobi Striker. Ahora están mencionando los juegos de manera consecutiva, digamos, ¿no? A ver. Members from the 20th of August are Ride 5 and Naruto Toberuto Shinobi Striker. It's also a great month for Sword Art Online fans as the following games from the series are coming to the catalog this month. Alicization Lycoris, Fatal Bullet, and Hollow Realization. Over in the classics catalog, Sword Art Online Lost Song is also available for premium members, but the headline this month is the arrival of three legendary split-screen multiplayer shooters. TimeSplitters, TimeSplitters 2, and TimeSplitters Future Perfect. Los TimeSplitters. Hostia. Just promise you won't screen cheat, ¿ok? Finally, remember that you can now also play a selection of PlayStation VR 2 games with your premium subscription, including this month's newest edition of the vacation simulator. Nivel extra no incluye esto tampoco. There are already tons of fantastic games available on PlayStation Plus to check out, and that PlayStation Plus Essential, which is included with the extra and premium tiers, offers monthly downloadable games at no extra cost. Essential Games are yours to keep for as long as you remain a Plus member. So check out our video on August's PlayStation Plus Essential lineup if you haven't yet claimed your games. Let us know in the comments what you're most excited for this month, and don't forget to give us a like and subscribe. Thanks for watching and we'll see you again soon. Así que, bueno, sí que hay algunos juegos que son... Bueno, sé que se pueden destacar a menos de esta lista también. Luego también de la lista de juegos que van a estar incluidos, pues también hay otros... Hay títulos que son bastante destacables realmente. O sea que... Digamos que, bueno... O sea... Normalmente puede haber listas más fuertes, pero bueno, creo que, por ejemplo, el tener ahí al The Witcher 3 realmente es una edición bastante... Bueno, interesante y que puede llamar la atención, ¿no? Al menos para este mes. Así que, bueno, vamos a dejarla aquí con nuestro Geralt de Rivia. Así que, pues ya... Felizadme lo que es el vídeo, lo que es esta reacción. Así que, pues bueno, como digo, no me parecen malas listas, la verdad. Así que, realmente, pues puede haber mejores, puede haber... Hay bastantes peores que esta, de hecho. Así que, pues bueno, en este caso, pues ya que estoy... Yo diría que estaría conforme, ¿no? Dejadme ver a vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre las listas que hemos visto en este vídeo, tanto de los juegos que están incluidos o que van a estar incluidos en estos dos niveles y de los juegos que van a abandonar lo que es el servicio en general. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, el canal de difusión de WhatsApp y los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!